Laudato si, oh mi señore, laudato si, oh mi señore, laudato si, oh mi señore, laudato si. Laudato si, es una perspectiva de la crisis ecológica que vive nuestro planeta desde el punto de vista religioso. Laudato si, que significa alabado seas mi señor, inspirado en el cántico de las criaturas de San Francisco de Atenas. Las discusiones son fundamentadas en la reflexión bíblica. El Papa Francisco hace alusión al capítulo segundo del libro del Génesis, en donde el hombre es llamado a labrar y a cuidar de la tierra. Acepta a la ciencia y acepta las mejores investigaciones. La encíclica Laudato si, es para todo el mundo, nos invita a la conversión. El documento expone una sociedad tecnocrática, en donde los avances tecnológicos parecieran ser lo más importante. Por eso, es necesario reflexionar sobre lo que es más valioso en nuestras vidas. Laudato nos crea conciencia de la creación que nos regaló Dios con tanto amor. Por lo tanto, debemos respetarla y cuidarla para que sea útil para todos. Cuida los ríos, los mares, las plantas y los animales. Recuerda que también son gran creación de Dios. Yo laudato, sí. 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 Yo laudato sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Aplaudato, sí!